Altajo, Dios. ¿Listos para andar? En marcha. Tarik dice que cruzaremos sin problemas por Menyabar, pero los talibanes van a las colinas. La misión consiste en alcanzar el P.O.C. en Batay. Llevamos la ruta cargada en el GPS. Encontraremos terreno irregular. Así que atención, si algo no tiene buena pinta, quiero saberlo. Recibido. Recibido. ¿Preguntas, caballeros? Que empiece el baile. Vale. Vegas y yo nos dividiremos al sur del río. Recibido. Nos vemos al otro lado. Que vaya bien. Quédate cerca. A la izquierda. El río nos cubrirá un tiempo. Quedaos en él. Ritmo constante. Mantened distancia. Aguanta, amigos, camiones. Espacio. En silencio. Bien. Siguilo. Sin luces. Para mí. Despejado. Pisa a fondo. Pasa, pisa. Pasa, pisa. Pasa, pisa. Pasa, pisa. Pasa, pisa. Afirmativo. Llevaban a suspensión muy baja. Iría llena de armas y suspensos. ¿Qué recomiendas? Hay que buscarlos, rastrearlos, evaluar la situación. Nos llevará a la mente de mí. Pasa, pisa. Recibido. Estamos llegando a la área del espacio de aquí. Envenido. Dios, estamos llegando al punto de control. Silencio. Aquí estamos. Aparcan los guads. Iremos a pie. Panser, iremos a pie. Vamos al norte de la aldea para poder evaluar la situación. Recibido. Estamos fuera del campo de amapolas. Cuando veáis el recinto, cubridnos. Cruzaremos el muro. Rápido, esos camiones tenían prisa. Vemos a Panser y a Vegas, cerca del muro del recinto. ¡Mierda! ¡Empieza el juego! ¡Vamos! Veo dos más. Panser, Vegas y tú, avanzad. Recibido. Adelante. Ve, encontremos la forma de entrar en el recinto. Sígueme. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Despejado, vi, cuidado, conmigo.